Hoy chicos, hoy vamos a hablar de la Gaming House otra vez Hice un vídeo sobre él, creo que fueron 12 minutos o algo así A lo mejor algunas cosas se les repiten o no El tema de la legalidad, el agasa Algunos tendrán vicio oculto por ahí que no lo que agradece en público Pero, para que todos estemos contentos, tranquilos A nivel de que sea legal Nada de porros, nada de alcohol O sea, el alcohol es legal, pero los porros no Entonces, a lo mejor se te puede ir la mano con el alcohol y liarla Pero, el tema porros, no Luego tenía un problema, lo mismo Imagínate que viene la policía por porros y acabamos todos detenidos O sea, porque dice, ostras ¿Entiendes? Que lo mismo con el de porro por un lado, porro por otro Y al final acabamos todos brindando Entonces, los porros, cero Y tampoco lo de fumar Tenemos que tener un ambiente sano de... De... Y que dejé la casa llena de olor a tabaco Y el humo Una vez que vine yo del colegio Me encontré humo que parecía eso que estaba en una biblioteca O si estaba quemando la Playstation Cuando ponía la Play en el salón Pues, os podéis imaginar El humo que hagáis Entonces, un ambiente limpio y sano Que tengamos Lo del alcohol Lo he dicho antes Que lo mismo a uno se le puede ir la mano Beber de más Y empezar a romper cosas Ponerse agresivo O decir gilipolleces Uno tiene que decir Un efecto secundario del alcohol A lo mejor Le da un coma El etílico Y... Y a lo mejor Se le complica la vida a él Y a lo demás Porque... ¿Entiendes? Que lo mismo nos ponemos todos nerviosos Y dicen Ostras Que está tumbando el suelo Y... ¿Qué hacemos? ¿Entiendes? Entonces el tema del alcohol Nos decimos que No se tome una cervecita Viendo el fútbol Pero... Me refiero a algo fuerte Vodka Ron Whisky Pues cosas así ¿Entiendes? Que... Que... Se puede beber una cerveza Trave el fútbol O... Lo que esté viendo ¿Entiendes? Pero que se controle Eh... O que me controle Yo imagínate Que lo mismo caigo Yo vi una depresión Y empezo a beber Eh... Veo fotos de mi crash Con otro hombre Eh... ¿Entiendes? Cosas así Que se me ocurra por la cabeza Pero... Eh... Eh... Que se controle En ese momento Y también... Viendo el fútbol Entonces... Si quieres hacer eso A lo fuera de casa Porque imagínate Que coincide Uno que está haciendo 24 horas Y dices Voy a hacer un 24 Ahora ¡Bum! Y... Y encuentras Eh... A... Que vas al salón A near Y... 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 Y escuchas ¡Bum! 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 ¿Entiendes? Eh... 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 Si estamos haciendo Un 24 horas Por la... Por la noche Ser silencioso Porque imagínate Que... Yo me quiero vivir Con alguien Que le gusta dormir mucho Está dormir mucho Eh... Se acuesta a las 12 Y se despierta a las 7 Para madrugar O hacer algo Eh... No podemos hacer ruido Entonces... Eh... Controlar No sé Sus impulsos Porque también Imagínate Que tenemos vecinos Y se pueden quejar Por ello Entonces De cagarnos En nuestros muertos Imagínate Jugando al Fortnite O al Warfare Eh... Y empezamos a gritar Como unos posesos Y... Tal ¿Entiendes? A lo mejor Si pillamos Una casa de 3 plantas Y... 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 Se organizamos Las habitaciones A lo mejor Ahí podemos Y bueno ¿Entiendes? De la primera A la tercera No pasa nada Pero... Pero... ¿Entiendes? Pero... Tal... Eh... Pero en parte Eh... Controlarnos Eso Lolito De cagarnos A ver Yo no sé De cagarme No me importa De decir ¿Qué pasa aquí? No sé qué ¿Entiendes? Pero... Yo por la noche Cuando... Veis vídeos Estos míos Jugando al Fortnite Oscuras Son las 2 de la 3 de la madrugada Y no puedo hablar Y... Y a veces Cuando me matan A... Bueno Borrar grabación Volver a empezar A caer Con... Imagínate Con esta Ender Eh... Pero el tema Es ese Que... Que nos controlemos Todos Que nos padezamos Mandriles Eh... Todos en pelotas Montando orgías Eh... Con tema de alcohol Que venga la policía ¿Entiendes? Eh... Controlarnos Nuestros impulsos De vicios Eh... Esos vicios Hay que dejarlos atrás Y también hay que madurar ¿Entiendes? No voy a traer A una prostituta En casa Perdón por la razón Digo por... Eh... Por... Ese dato Porque a lo mejor Me toca a uno Que trae a una prostituta Y... Y... Empiezan así De repente Puff Tío Eh... ¿Puá qué traer No sé qué? ¿Entiendes? Que cada uno Tiene su vicio De decir Oye Que voy a salir Fuera de casa Y que nadie Separa nada De eso Pero... Que nos controlemos Las cosas Que decimos Tampoco traes Fans A casa Que... Imagínate Que... Vas a... Imagínate A un centro comercial Y te encuentras A unas fans Y empiezas a llegar Eh... No empiezas A traerlas a casa Porque saben Donde vivimos Eh... ¿Entiendes? Fans Chicos O chicas Imagínate Me meto en casas Con dos chicas Y dos chicos ¿Entiendes? Pues algo así Que... Que nos la traemos En casa Por el tema De intimidad Eh... Imagínate Que... Sale de la ducha Y se encuentra A esta actriz Lleva a esta famosa A... Empañador Y dice ¡Ah! ¡Tú eres esta! ¡Uff! ¿Entiendes? Que si quieres Liarte con una chica A lo fuera Del terreno De casa Claro Pero luego Cuando ya Tiempo Y tiempo Ya saliendo Ya te dejamos Que... Por ejemplo Un mes O dos meses Saliendo Ya haya confianza Pues entonces Ya Por ahí Puedes tirar Por los tiros De... Ostras Traemos aquí A... A nuestra novia Si podemos Eh... Que enseñe Nuestro sitio O sea... O sea... Pero no Estarán yendo A cualquiera Porque tampoco Sabemos Sus padres Eh... Donde vive Ella O él A lo mejor Tiene intenciones De robarnos ¿Entendéis? Se acerca Por nosotros Por la fama Y luego Se los cuenta A sus colegas Es que no sabemos No sabemos No Entonces Es mejor No sabe Decir A ver Si yo conozco Una chica A lo mejor Desde la infancia Y decir Ostras Pues poquito a poco La voy trayendo La voy conociendo Mira Mira Aquí Eh... Donde hago Las cosas Claro Eh... Ya me entendéis Eh... Que para evitar Los robos Porque te Se pueden acercar A ti Y robarte En tu casa Entonces Poquito a poco Ir cogiendo Confianza A esa persona Conociendo Sus amigos Sus padres Ese tipo De cosas Eh... Vale Hemos dicho Las cosas legales Que hay que hacer En casa Y... No montar orgía No... No volverse Un alcohólico Tal Y liar la parda Y... Tampoco Consumir Drogas Eh... Y fumar O sea Los vicios Esos vicios Déjalo fuera Una casa limpia De vicios raros Y perturbadores Y... Tal ¿Entendés? Así que chicos Eh... Creo que me he alargado Con el otro Y... Tal Y también El tema limpieza O sea Todos tenemos que Creo que lo dije En el otro Todos tenemos que Limpiar en casa Todos tenemos que Colaborar en casa Que ninguno Se toque los huevos Que vaya a decir Bah Me vea una de mi hija O compañero de streamer O youtubers Y me toco Los cojones Tumbo así Todo el rato En la cama Y... Tengo la comida Ya hecha ¿Entiendes? A ver Yo no sé Ponme un lavador Pero a lo mejor sé Barre el suelo Eh... Limpiar los cristales Limpiar el polvo Ese tipo de cosas Entonces Puedo hacer algo Productivo en casa ¿Entiendes? Pero Que tampoco Uff ¿Entiendes? Y también Que comamos Todos como si fuéramos Una gran familia Que cada uno diga No Yo no voy a comer Porque No sé O sea Yo no voy a comer Con vosotros He quedado Con no sé quién A ver si tienes Una relación Y dices Ostras Voy a quedar con mi novio No le vas a decir Oye O novia No vas a decir Oye no salgas ¿Entiendes? Ese tipo de cosas Tal Eh... Pa' que me entienda Entonces Eh... Pero Ya que convivimos Todos juntos Comamos juntos Y... Tal Y también Si queremos ver Una película juntos Pues la vemos Todos juntos Ahí Ha salido Una película nueva No sé qué En Netflix Nos ponemos Todos juntos A veros Y... Tal Como una gran familia Que es lo que se prende De una familia sana Y... Y tal Así que chicos Nos vemos Adiós Adiós